Presenta Yerba Arminio, nos acerca y Tarjeta D, que ahora también te brinda combustible sin recargo. Tarjeta D, que ahora también te brinda combustible sin recargo. Vamos a jugar de igual a igual, con todas las cartas en la mesa, sin hacernos trampas al contar, todos podemos ganar y golear a la tristeza. Vamos a mirar de igual a igual, vamos a pintarle al mediodía, todos los colores de mi gente con el toque diferente de su aguante y su alegría. Vamos a mirar de igual a igual, con el conductor que toma mate, con el que ya no puede ocultar, que está loco de verdad, pero nunca le remate. Vamos a mirar de igual a igual, que no miente, no grita y no cansa, que de igual a igual siempre estará por el aire de Uruguay, compartiendo su esperanza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!